Nos dirigimos al Hospital San Juan de Dios y a un colegio para niños discapacitados. Nuestra oportunidad de diseño elegida fueron las escaras. Las escaras son úlceras que se producen por la presión que ejerce la cama contra los pacientes hospitalizados de forma prolongada y esta puede ser evitada rotando a los pacientes cada al menos dos horas. Se gastan miles de millones de dólares en el mundo en el tratamiento de las escaras cada año. Pensamos cómo evitar las escaras de forma eficiente, barata y rápida. Así surgió el SCARAFRIM, nuestro invento que busca solucionar las escaras. Este consiste en dos secciones inflables independientes que buscan ladear a los pacientes para facilitar el trabajo de rotación por parte de las enfermeras. Pero lamentablemente luego de muchos testeos nos dimos cuenta que el sistema inflado no funcionaba, por lo que tuvimos que iterar. Nos dirigimos ahora al Hospital Clínico de la Universidad Católica en Santiago Centro. Gracias al feedback que obtuvimos, creamos un nuevo SCARAFRIM mecánico que cumple la misma función que el anterior. Este funciona con dos gatas hidráulicas que al ser accionadas levantan uno de los dos lados de la cama. Al testearlo, obtuvimos excelentes resultados logrando dar vuelta al paciente de forma rápida, eficiente y segura. En la feria, obtuvimos excelentes resultados teniendo una gran afluencia de público. El SCARAFRIM claramente fue un éxito y estamos orgullosos de haber sido parte de este proyecto de desafío de la ingeniería 2014. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!